Madre mía, el apocalipsis se nos vino encima. Vamos, 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 muévanse rápido, vamos. Deprisa, se viene una invasión. ¡Puta! ¡Se me atoró el baño! ¡Puta madre! ¡Soldado, mateme! Lo siento, adiós soldado. ¡Mierda! ¡A vuestra misión! ¡A vuestra misión! ¡Weeeee! ¡Aaah! ¡Maldadidos! ¡Me voy al infierno con ustedes! ¡Waaaaah! ¡Carga, hijo de puta! ¡Me han mordido! ¡Soldado! ¡Dispárenme! ¡Mátenlos a todos! ¡No quiero ser un zono! ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! ¡No puede ser! ¡Mierda! ¡Alejense de mí! ¡Alejense! ¡Gu tamaño! ¡Alejense! General, los soldados están cayendo, se están metiendo los zombies, el area 51 está invadido. No podemos permitirlo, tenemos que proteger el área Estamos rodeados, se han metido, no podemos dejarlos entrar, vamos, con todos en las redes Cierra todas las puertas rápido